Vamos a hablar del diafragma. El diafragma es un músculo en forma de cúpula que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Como lo pueden ver aquí, el origen del diafragma es periférico y la inserción es central, en un tendón central del diafragma. Los orígenes son una porción external, el progreso sifuideo, una porción costal de las seis costillas inferiores y cartílagos costales. La porción lumbar tiene origen en los cuerpos vertebrales mediante dos pilares, el pilar derecho de los cuerpos L1, L3 y el izquierdo de los L1, L2. Entre estos pilares y estas otras porciones se forman tres ligamentos, el ligamento mediano y lateral. Entonces aquí podemos ver en el dibujo los pilares, pilar derecho L1, L2, L3, pilar izquierdo L1, L2. El ligamento arqueado mediano es el que se forma entre esos dos pilares y ayuda a formar el hiato óptico. Desde este pilar y desde el otro heterolateral se van los ligamentos arqueados mediales, que salen del cuerpo de estas vértebras hacia el proceso transverso de L1, en ambos lados, y después el ligamento arqueado lateral que va desde ese proceso hasta la costilla, hasta la última costilla, la costilla 12. Entonces aquí está la inserción en el tendón central. Se forman en ese tendón tres hiatos u orificios. El más bajito de todos ya lo mostraba el hiato óptico, por donde va la aorta, a los lados del conducto torácico y las venas ácigos. Es un intermedio que queda a nivel de T10, por donde va el esófago, los nervios vagos o los troncos vagales en ese caso, ramos esofágicos de los nósticos izquierdos y linfáticos del tercio inferior del esófago. El último hiato está a nivel de T8 y corresponde al hiato de la vena cava inferior. Ramas terminales del nervio frénico también pasan a través de él. Aquí vemos una lámina lateral en la que se ven los hiatos. Podemos ver aquí el hiato aórtico, el hiato esofágico y el hiato de la vena cava inferior con sus respectivos niveles. Esta es una imagen del diaframa vista de frente en forma de cúpula, cogiendo los últimos seis cartílagos costales. El diaframa está irrigado por las arterias frénicas, en este caso arterias frénicas inferiores, también en las correspondientes frénicas superiores. Ambas superiores e inferiores son ramas directas de la aorta, torácica y abdominal en este caso. La inervación proviene obviamente de los nervios frénicos, como lo pueden ver, y en la periferia tiene inervación sensitiva también de los nervios intercostales. El diafragma desde arriba nos permite ver las diferentes partes del mediastino, como pueden ver aquí las caminas pleorales y el mediastino posterior. Aquí está la inervación del diafragma, motores, sensitivo. Algunas fibras sensitivas también viajan con los nervios frénicos, eferentes y arroelentes. Estos son los nervios y el paquete nervioso pericardiofrénico, que ya los había nombrado, y las arterias frénicas inferiores y frénicas superiores. Los linfáticos del diafragma también van a seguir las mismas arterias frénicas y van a ir directo a los troncos, al tronco, al conducto torácico. Vamos a hablar de la pared abdominal. La pared abdominal se puede dividir en cuatro cuadrantes, superior derecho o superior izquierdo, inferior derecho o inferior izquierdo. Pero los clínicos preferimos dividirla en nueve cuadrantes, como se ve aquí, con las líneas medio-claviculares, la línea subcostal y la línea intertubercular o de las espinas ilíacas anteriores superiores. De esta forma se delimitan nueve espacios, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosiliaca derecha, hipogastrio y fosiliaca izquierda. Si hacemos un corte de la pared abdominal de las capas, que más adelante vamos a ver, al retirar toda la piel, el tejido cerebro subcutáneo, los tres músculos de la pared, los músculos rectos abdominales y la fascia posterior, quitamos el peritoneo parietal y nos encontramos con el peritoneo, que es la membrana celosa que recubre las vísceras, que va a formar, además de recubrir las vísceras, forma este delantal, digamos, que se llama el aumento mayor, es una especie delantal que cuelga desde la curvatura mayor del estómago, cubre todos los intestinos, se dobla sobre sí y se devuelve para unirse al colon transverso que está ahí debajo de él. Esa es pues como una de las, otra de las protecciones que tiene la pared abdominal, la protección más profunda digamos que tiene. Al levantar ese aumento vamos a ver el colon transverso y todas las vísceras abdominales. Entonces, empecemos con las capas de la pared abdominal. Está la piel, después está el tejido celular subcutáneo, antiguamente llamada fascia de camper, luego está la fascia superficial, que sería la capa membranosa o fascia de escarpa, que es la fascia más superficial de todas, luego vienen los tres músculos, oblico externo, oblico interno y transverso, en la parte anterolateral. Después de esto vendría la fascia profunda o fascia transversal o transversalis, después estaría la grasa preperitoneal y este ya sería el peritoneo parietal. Aquí ya después vendría la cavidad peritoneal y estaría el aumento, sería lo que acabamos de ver. Ahí están pues enumeradas las capas. Los huesos que nos dan inserción y soporte a estos músculos pues son la columna lumbar, los últimos cartílagos costales, desde el cartílago 6 y 7 hacia abajo, que es donde se insertan aquí los músculos oblicos, y el hueso coxal, izquierdo y derecho, que se articulan con el sacro, la articulación sacroiliaca, y el coxis pues ayudaría a dar la parte inferior, pues ya del piso pélvico, digamos así. El coxal recordemos está formado por el ilion, el isquion y el pubis, que es esta porción de acá. Las funciones de la pared abdominal, contener las viseras abdominales, flexión y rotación del tronco, estabilizar la columna vertebral, accesorio en la respiración, fonación, tos, frisa, para defecación y misión, y en la adaptación y puja en el embarazo y parto. Aquí entonces vamos a empezar de afuera hacia adentro. Entonces, retiramos la piel, tejidos del resto cutáneo, los vasos más que todo venosos, hay un gran pleso venoso en ese tejido. Encontramos entonces a este músculo que se llama oblicuo externo, que tiene una porción musculosa, muscular, que como su nombre indica, se dirige en forma oblicua, desde los últimos cartílagos costales, 6 y 7 hasta el 12, y van dirigidos hacia adentro, hacia adentro, medial y hacia abajo, hacia inferior. Su inserción entonces en los cartílagos costales y parte de la aponeurosis toracolumbar, que queda en la porción posterior. Él se dirige hacia el centro, pero luego se convierte en una zona, en una aponeurosis, en una mera fascia muscular, una carada fuerte, que va hasta la línea media, conocida como línea alba también, esta línea que une los músculos de un lado con los del otro. Ayuda a esa aponeurosis a formar la vaina de los rectos abdominales, que son estos de acá. Debajo de él está el oblicuo interno. El oblicuo interno tiene una dirección en las fibras que es perpendicular a las del oblicuo externo. O sea, este se dirige de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Entonces también va dirigido hacia la línea alba, su origen en la aponeurosis toracolumbar, tercio externo del ligamento inguinal y de la cresta iviaca. Y ahí levanta sus fibras, ayuda a formar el techo del canal inguinal, y se continúa con una aponeurosis que también va a ayudar a formar la vaina de los rectos abdominales, desdoblándose esa aponeurosis en la lámina anterior y en la lámina posterior. El último músculo es el transverso. El músculo transverso viene de la aponeurosis toracolumbar, que está atrás, también se origina parte en el tercio externo de la cresta, en el tercio anterior, perdón, de la cresta iviaca y tercio externo del ligamento inguinal. Y también lleva sus fibras en forma horizontal para continuarse con la aponeurosis, y esa aponeurosis va a ayudar a formar la parte posterior de la vaina de los rectos abdominales, hasta la línea arqueada, que es esta porción de acá, donde esa aponeurosis pasa adelante solamente, junto con las otras hojas de los otros dos músculos, y entonces va a haber un cambio en lo que es la vaina de los rectos. Bueno, los rectos abdominales, entonces ya los pueden ver aquí, aquí están disecados, son unas bandas, todas las cortas, que tienen unos rafés intermedios, generalmente son uno, dos, tres, antes del ombligo y después de pronto puede haber otro más, o a veces hay una sola banda del ombligo hacia abajo. La principal función de los rectos abdominales es flexionar obviamente la columna, la función de los otros músculos es contener las vísceras y ayudar a la rotación también de la columna en la cintura. Estos rectos abdominales se originan desde los cartílagos 5, 6, 7 y hasta el borde costal, en la parte superior, y se insertan en la cresta pública y en la sínfisis pública, a ambos lados. Están separados, el derecho y el izquierdo, por la línea alba, que es el engrosamiento donde se unen las aponeurosis de los músculos oblicuos de un lado con los del otro. Es un engrosamiento tendinoso. Bueno, aquí podemos ver un corte de la vaina de los rectos. Entonces, los rectos abdominales están rodeados por la sumatoria de las aponeurosis de los tres músculos intercostales. La lámina anterior corresponde a la aponeurosis del ombligo externo, a ambos lados. La parte de la lámina anterior, del ombligo interno, proviene de una lámina anterior que se va hacia adelante de una hoja anterior y la otra hoja se va hacia posterior. Y la aponeurosis del transverso va a formar la hoja posterior, parte del ombligo posterior. O sea que la vaina de los rectos abdominales toma la aponeurosis de los tres músculos de los lados anterolaterales del abdomen. Esto es cierto hasta el nivel de la línea arqueada. La línea arqueada que corresponde a... que es una estructura que la vimos aquí, que es este espacio, donde todas las aponeurosis que vienen bajando, ahí terminan y todas las otras aponeurosis vienen y se hacen anteriores solamente, dejan descubierta la parte posterior del recto abdominal. Ese nivel corresponde a la línea intertubercular o la línea que está entre las dos espinas y diacas anteriores posteriores, entonces, anteriores superiores. Entonces acá ya vemos un corte a nivel de la línea arqueada. En ese caso ya las tres aponeurosis van hacia adelante y atrás solamente queda la aponeurosis, la fase transversalis o fase profunda del abdomen y la grasa peritoneal y el peritoneo parietal. Aquí podemos ver otra vez una vista desde adentro del abdomen, vemos la línea arqueada. Esta parte es vaina de los rectos para el posterior. Aquí queda desprovista vaina, solamente queda la aponeurosis, la fase transversal, descubriendo esta porción de rectos abdominales, estas dos porcioncitas. O sea, de aquí para abajo está solamente cubierta por la fase transversal y aquí para arriba, además de la fase transversal, está la vaina de los rectos, como lo habíamos ya dicho. Esta es la aponeurosis toracolumbar de la cual parten el oblicuo, el transverso y el oblicuo interno. Aquí el transverso y el oblicuo interno. Vemos ahí también las inervaciones de la parte superficial que provienen de los nervios raquidios. Aquí vienen los nervios raquidios desde el 6, el 5, el 6, el 5 más o menos queda a nivel de la poesifoides y de ahí para abajo el nervio 6, 7, 8, 9, el 10 más o menos viene siendo a nivel del ombligo, el 11, el 12 y el L1 más o menos que viene siendo el que nos va a enervar la parte de la IND, ¿cierto? Esa disposición metamérica en niveles es lo que forma los dermatomas, ¿cierto? Los dermatomas que nos permiten en algún momento de un examen clínico determinar dónde puede haber una lesión neurológica cuando se afecta la parte sensitiva conociendo los diferentes niveles de cada uno de estos nervios. Hay una particularidad aquí es que el nervio T12 pues se llama nervio subcostal porque obviamente es el que está por debajo de la última costilla, la costilla 12, ese solito pues viene más o menos aquí a nivel de la ingle, pero se comunican, tienen unas comunicaciones con L1. De L1 es importante saber que se divide en dos ramos, uno que llama el nervio iliohipogástrico y el otro que llama el nervio ilioinguinal. Ambos se dirigen hacia la ingle con la diferencia de que el iliohipogástrico va a inervar la porción superficial hasta la sínfisis pubis, el hipogástrico, mientras que el ilioinguinal va a penetrar por el conducto inguinal y va a ir a inervar la piel de los genitales, digamos escroto o labios mayores según el género. De L2 también hay otro nervio importante que inclusive se comunica, se une una raíz de L1 con L2 y forma un nervio que se llama el nervio genitofemoral, que aquí está cortado, pero que se va por encima del psoasiliaco, aquí se puede ver psoasiliaco, y él se va también a introducir en el canal inguinal para ir a inervar parte de esos mismos genitales, parte del femoral y parte de los genitales. Y de ahí para abajo, L2, L3, L4 ya van a formar los nervios de los miembros inferiores, el plejo lumbar y el plejo lumbar, que va para los miembros inferiores y el plejo sacro. La inervación de la pared abdominal, perdón, la irrigación de la pared abdominal está dada en la parte superior por la última rama de la arteria mamaria interna o torácica interna que se llama epigástrica superior. Esa es la última, la rama terminal de la torácica interna, entonces va a entrar en el recto abdominal, dirigiéndose más o menos hacia el ombligo. De ella también parte una arteriecita que se llama la arteria subcostal, que va a unir todas estas otras arterias intercostales que vienen acá, todas las recibe ella ahí. La arteria décima, la doceava, la subcostal, que ya no empezaría la arteria décima, todas ellas van dirigidas siguiendo más o menos los mismos trayectos de los nervios. La otra arteria importante es la arteria epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa. Recordemos que la ilíaca externa es rama de la ilíaca primitiva, rama de la orta abdominal. Ilíaca externa se llama hasta cuando pasa por debajo del ligamento inguinal, cuando ya toma el nombre femoral. Entonces, la arteria ilíaca externa, que es la misma, que se llama femoral por debajo del ligamento, da una rama que se llama epigástrica inferior, que va, se dirige hacia adelante y se va bordeando, se va por la parte posterior del recto anterior del abdomen, pasa por dentro, o sea, se mete por la línea arqueada, se introduce entre la línea arqueada, entre la vaina y los rectos, siguiendo el borde posterior, y se van a astomosar con la epigástrica superior de la torácica interna. Esas son las arterias más importantes de allí. Hay una arteria que sale también de la ilíaca externa, que forma circunfleja de ilíaca profunda, se va bordeando el ligamento inguinal y se va por toda la cresta ilíaca hacia atrás. Esa también va a anastomosarse con las lumbares y con las otras arterias de allí. Cuando ya la arteria ilíaca externa pasa al ligamento inguinal, se llama arteria femoral y va a dar una epigástrica inferior superficial, una epigástrica superficial que se dirige hacia el ombligo y va a ser también una anastomosis más superficial, pero es una arteria de menor calibre. Lo mismo que también va a dar una arteria circunfleja ilíaca superficial, que sigue el mismo trayecto de la profunda, pero en la parte externa. También anastomosándose con algunas de las arterias del miembro inferior y de la zona de la piel. Aquí las podemos ver más en detalle, ¿cierto? La epigástrica inferior, anastomosándose con la epigástrica superior, la sulcostal. Aquí hay una de las otras arterias que haciéndose de anastomosis. Y aquí vemos la circunfleja ilíaca externa, circunfleja ilíaca superficial, como los habíamos dicho. Las venas también tienen mucho parecido. También hay una epigástrica superior, también hay una epigástrica inferior, que básicamente viene de la vena ilíaca externa. También hay unas circunflejas ilíacas, pero hay mucha más cantidad de venas que arterias. Por ejemplo, aquí vemos esta otra vena que es importante, que no tiene homónima, esta otra vena que no tiene homónima, que es la toracoepigástrica, una toracoepigástrica que tiende a drenar hacia la vena axilar, pero como pueden ver, se forma un plexo grande en el tejido subcutáneo tóraco abdominal. Y los linfáticos drenan, como ya es sabido, la mayoría del ombligo hacia abajo, hacia las zonas inguinales, hacia los linfáticos inguinales, como lo pueden ver aquí, siguiendo la disposición de estas venas superficiales. Y desde el ombligo hacia arriba tienden a drenar a los ganglios parasternales o a los ganglios axilares y de allí a los supraclaviculares y a buscar el conducto torácico. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les sirva. Hasta luego.